Esa luna va a dedicar para mi un jugador La princesa Pitch Pitch, eres genial Con mi estrella reinaremos hoy Pitch, oye bien Que yo siempre, siempre te amaré Pitches, 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 Pitches Yo te amo Pitches, 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 Pitches ¡Eso! Este es el tercero, perito, segundo Henry Fula, antes del primero El hit de Tontoyo No hombre, el lexito te lo debo, güey, ahorita te lo voy a mandar Como ocho ahí para ti Sabes bien que al final Ponía las manos a todas Están en tu tía, el brazo Te amo Mario, Luigi Y también Donkey Kong Vamos, Emilio, que si se puede Ahí, güey, agarra el correcto Agarra el correcto, espérame Espérame, ya la cagué, ya la cagué Ya, 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 ya la cagué ¿Cómo están, familia? Feliz, feliz jueves Jueves 11, 11 de mayo ¡Papá! Vención al jueves del culaque ¿Cómo estás, Artemis Figueroa? Gracias por todas las compartidas Ale Camargo, buenas tardes Juanito Machic, buenas tardes Gracias por esas bellas reacciones ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos ¡Saluditos! Vamos a ver, familia Guepá, guepá Buenas tardes, Juego ¿Cómo estás, Juego? Buenas tardes, Artemis Figueroa Buenas tardes Eloisa, me lo hizo Juego, Luisito Santoyo Gracias por ese like Armando Jueves Jr. Gracias por ese like ¿Cómo estamos? Haciendo acto Haciendo uso de actos truculentos Familia Si no sirve el stream element Pues jalamos con el streamlabs ¡Ama nada! No sé qué cartas tengo, familia No sé qué... ¡Ahí wey! ¡Cuántas risas! ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un esquemoso! ¡Grado de la presencia! ¡Eso! Vamos 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 Bien Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Hola! ¡Soy nuevo! ¡Nos estamos cantando de la presencia Pinch! ¡Tiene que van de mats! ¡Ay, wey! ¿Cómo ha estado, Fotsy? ¡Todo tiempo que no venías! ¡Dios, Selma! ¡Te apagó! ¡Astras, Figueroa! ¡Buenas tardes! ¡Eloíza Najarablos! ¡Eloíza me lo hizo! ¡Eloíza me lo hizo! ¡Ay, qué Ricardo! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso, puñetón! ¡Eso! Tengo un tema ahorita que quiero hablar con ustedes, famile A ver, ¿ustedes qué les parece? He estado platicando con varios amigos streamers Acerca, acerca de los hackeos recientes que hemos recibido Los streamers de aquí, de Facebook, famile Y sí, a veces es... Ojalá yo estuviera viendo alguien de Facebook Que nos pudieran... ¡Nos pudieran apoyar! ¡Nos sentimos desprotegidos todos, familia! Porque realmente no tenemos... Nosotros como creadores de contenido No tenemos a quién recurrir a veces ¡Ah, Mónica! ¡Ay, güey! ¡Galindo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué Ricardo! No tenemos nosotros a quién recurrir, familia Si pasa algo como esto Estamos desamparados Nosotros creemos en la plataforma Le damos en la plataforma Y esto es como un pequeño... Nuestro hijo, ¿no? El estar haciendo directos y el canal es como nuestro hijo Le damos tiempo, le damos esfuerzo Por estar aquí con ustedes Por crear algo Porque se diviertan Porque tengan algo divertido que ver Que pasen un ratito agradable ¡Ey! Si es complicado que... Que situaciones como las que estamos viendo ahorita La inseguridad de... De... ¿Qué pasa con la cuenta? Cuando la pierdes No tener a quién recurrir Para recuperar algo Que... Que tiene el rato tratando De levantar De hacer... De crear un producto, ¿no? Por ejemplo, el Cabra Grande Al final de cuentas Soy yo Pero pues es un producto Es... Es un producto... Estamos a enseñar la guitarra Saluditos Pues el niño anda muy bien De la compu... ¡Hombre! Va a servirte, va a servirte ¿Cómo estás la guitarra? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos, saluditos Entonces sí, sí... No sé... Deberían ingeniar algo... Algo para darnos un poquito más de seguridad, ¿no? Tal vez no somos nadie No somos gran cosa Pero sí, sí... Sí estamos aquí para ustedes Y perder el esfuerzo que estamos haciendo Y el estar aquí día con día Por... Por algo... Por algo... Perdóname sin importancia Porque nada más están haciendo la maldad ¿Cómo podemos nosotros recuperar, no? Tal vez que nos pida nuestra ID Que están verificados ¡Algo, algo! Rodrigo Carán ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos Saluditos Buenas tardes Laura Gamer ¿Cómo estás Laura Gamer? Gracias por esa buena reacción ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos 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 Buenas tardes, familia Feliz 11 de mayo, familia Todas las bellas madres Saluditos Y para el Pedro Naya Y todos los demás guatos Por lo que valen Saluditos, saluditos Saluditos Cuídense, pórtense bonito Cabezones Entonces si es... Saluditos Buenas tardes Gracias por esa bella reacción ¡Meow! Saluditos 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 Somos solamente Level Up ¿Cómo podemos sentirnos apoyados en ese sentido? Y crear un pequeño Grupito de perdida que nos estén diciendo No estés chingando Hazle como puedas, hazle como quieras Si es de miedo Por ejemplo estos detalles Nosotros trabajamos con Plataformas alternas como Stream Labs O Stream Elements Para ayudarnos con las alertas y ayudarnos con un pequeño Darles un giro diferente Al stream Un sonidito extra Esto aquí, esto allá Y que la plataforma de repente haga cambios Y no se base en lo que gran parte usamos Es complicado Eh Popocita, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Primero cabrón, saludos Un saludo a mis ahijadas De pesitos de pardo Buenas tardes Si es complicado Temas como grandes streamers Como el gran Popocita que tiene varios años aquí Y no saber por qué ¿Por qué tienes un Chaboban? ¿Por qué en lugar de que él esté haciéndole ganas Echando directos todos los días Haciendo divertirlos? No, no, no tenga No tenga un alcance Johnny Gaxiola, viejo caquino ¿Cómo estamos? Saluditos, tal y zona Saluditos ¿Cómo andamos? ¿Por qué se escucha eco? Porque tenemos eco No, no sé por qué Te llama Juan Te llamé Juan Ah, perdón ¿Cómo estás mi Johnny? Saluditos ¡Ay, ja! Entonces, si es Alscor Leone Buenas tardes Johnny Gaxiola Buenas tardes Si es, si es complicado Y si, si le oyen uno de su sobra decir Realmente nos prestan atención Realmente somos importantes Creo, creo que, que si Crear un pequeño departamento Dos changuitos que nos estuvieran atendiendo Que dijeron Ay, cabrón, a ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué no te mira la gente? ¿Por qué tienes esto? Mira, tienes este problema Arreglalo Y yo te ayudo a De perdida A que tus seguidores vengan y te vean Alscor Leone Buenas tardes Dímelo, dímelo, dímelo Sé que tal vez es un sueño Guajiro Pero de perdida a ver Echándole ganas No hay de otra Eso, papacita Este De perdida a ver Que, que le importamos, ¿no? La importancia que nosotros le damos a Facebook De perdida a ver que Facebook Eh, tiene un poco de importancia Eh, interés por nosotros, ¿no? Al final de cuentas Bien o mal Poquito o mucho Pues nosotros somos parte de la cara De la gran empresa que es, ¿no? Una canción, viejo gallino ¿Cuál quieres? Y el que anda de chismoso, de ardilla Ya sé, ya sé quién es la Lin Ya sé quién es Pero prefiero no decirlo Alex Cordilloni Gracias por ser el acito Julio Mendoza Gracias por esa bella rechilla ¿Cómo estamos? Saludos a todos Familia Gracias por estar por acá Pues sí, sí de repente Pues da un poco de tristeza Yo tengo más de dos años Tres meses aquí, familia Nada más hago directos En esta plataforma Y sentirme desprotegido De repente No, que no hay importancia Que no La plataforma no tiene importancia Por lo que yo hago Pues sí da un poquito de tristeza, ¿no? Entonces sí Sí exhorto Exhorto a A Facebook Aquí que nos eche la mano Sé que de repente Vienen unos monitoreos Y nos dicen Estás bien pen Pero no Qué malo No, papá No tiene caso No tiene caso No hay alcance Porque no comparten No, no, Pedro Naya Eso va No va una cosa con la otra Eh, Jocelyn Navidad Buenas tardes, Jocelyn Gracias por esa bella reacción Una cosa es el alcance Que tú tienes Este Crecimiento orgánico Que le llaman Feliz cumpleaños El compacabra Juga Ay, el 23 cumple hoy El 23 Una cosa es el crecimiento orgánico Que tienes Que son las compartidas Likes y todo eso Y otra cosa es el crecimiento Que te da la plataforma La publicidad que te da Y al alcance Que te da la plataforma Es diferente Este De repente Es triste ver Que uno está cumpliendo Con las normas de Facebook Que estás cumpliendo Este Con Con la forma de etiquetar Los juegos Que estás jugando Lo que estás etiquetando Que estás Haciendo las cosas Buenas tardes Jocelyn Navidad Buenas tardes Gracias por esas bellas reacciones ¿Cómo estamos? Y Da lo mismo Que si no Cumples con las normas O sea Este Da exactamente lo mismo Eso Que Que Gabu ¿Qué? No, no, nada Angelito Nada, todo bien Todavía dijiste que No, no Yo ni acción La 3 del 13 Eso es 23 Regalo Dieguito Valdez Buenas tardes Que Gustavo Precioso Feliz día de las madres Dieguito Valdez No por lo que eres Sino por lo que siempre Andas valiendo Entonces Si es Si es complicado Eso familia O sea Ver Que uno trata Por ejemplo Mira Pumosita Cuida todo Hace todo Y el alcance No lo tiene Y no sabe uno Por qué No te dice la plataforma ¿Sabes qué? La estás cagando en esto Eso está haciendo mal Eso está haciendo bien Y creo que Al menos Debería ser importante Decirlo ¿Sabes qué? La estás cagando aquí cabra Esto no lo debes hacer No debes hablar así Habla de esta manera Compórtate de esta manera Al menos eso Para poder llegar a hacer Y saber Los requerimientos Que te pide la plataforma Y que te cumplan Con esos requerimientos Vaya No es nada grave Ellos me están pidiendo Que yo haga algo Que me comporte de cierta manera Pues de perdida Ten Ten la La delicadeza De decirme En qué estoy mal En qué puedo mejorar Qué es lo que puedo ver Tenemos videos Tenemos cosas Pero las haces Y de todas maneras No tienes absolutamente nada Y miras gente Que no las cumple Y Y de todas maneras Les da alcance O sea Y en qué consiste En qué consiste No veo No veo el caso Y no voy a decir nombres Porque ya sabemos quiénes son Pero Pero siempre ha sido así Siempre ha sido así Y no digo que por mí A mí me vale gorro Si me miran 5, 10, 15 mil gente Pero sí por varios compañeros Que tienen muchos años dándole Y en él No se arma No tienen alcance No tienen nada Y tienen menos Tienen menos viewers que yo Por ejemplo Y son mucho mejores streamers que yo A mí ni se me entiende A veces familia Y le echo todas las ganas Y todo el amor y todo Pero Pero bueno Ni qué hacerle Eso perdito Gracias por las estrellas Gracias por las 50 Hoy cabrón lo tienes que hacer Para hablar tan rápido No mames Bájate Para hablar tan rápido Ok Del chango no voy a estar hablando No hombre El changuito lo quiero Lo amo el pin y chango Héctor Valladares Gracias por ser la licita Dario Nurtado Rodríguez Y yo sé que no debo De estar hablando esos temas Y sé que no me tengo Que meter en cosas Que no me importan Pero igual y duele Igual y Solo un viewer Si ya pasa Somos 24 Buenas tardes Aparte cabra Hay vatos que no cumplen Las reglas Y son groseros Y ahí siguen Es correcto Es correcto Tú puedes tirarte la ropa en directo Eso es a lo que voy Alvarito Aca de Gran Por esa bella reacción Este Es triste Y es complicado Ver que Pues uno le echa ganas Uno hace las cosas Y no lo digo nada más por mí Hay Hay cientos de streamers Que pasan lo mismo Pasan lo mismo Y muchos Se cambian de plataforma Haciendo unos grandes streamers Y que están haciendo todo Por salir adelante Aquí en Facebook Y simplemente Facebook No le interesa Y debería interesarle Porque esa gente Está echando las ganas Y pone la confianza En la plataforma Un poquito Que no se quiera ver Sobres Es una gran plataforma Para hacer stream Los inscritos Que me gustó Rodríguez Saludos Es una gran plataforma Te da todas las herramientas Para hacer directos Hay otras que batallas Un chorro Porque he platicado Con varios Hay otras que no te dan Tantas herramientas Aquí tienes un chorro De cosas Pero Pero en cuestión de interés Uno se siente solo Se siente desprotegido Yo digo que hablas muy rápido Habla más Hablo más Despacio Pedronio Wey así hablo Un viejo que quiero Jugando Mario A la Super NES Eso Buenas tardes ¿Cómo andas? Gracias I feel good I feel good Eso Yo creo que es eso Yo creo que es eso Ya basta Freezer Buenas tardes Luchito Condor Buenas tardes Luchito Gracias por esas Vallas reacciones ¿Cómo estamos? Paco fuerte Ay que rico Buenas tardes ¿Cómo estamos Paquito? Buenas Buenas tardes A toda familia Paco Gracias por Tremesas compartidas Paquito Buenas tardes Mamá Soy Paquito No haré travesuras Ay Que baje un poco Que baje un poco Baja un poquito Un poquito Más Entonces nada más eso Es seguir y seguir Sacar las cosas No bajar las manos Si si Poposita Te entiendo Eso lo hacemos todos Poposita Pero si es frustrante Ver que le está echando Un chingo de ganas Y las cosas no cambian Y ver que tú Haces las cosas bien Y cumples con las normas Que te están imponiendo Y las cosas no cambian No por si eres el mejor O el peor del streamer Eso no importa Porque si no vas tirando El face Siempre te va Siempre va a ser el detalle Lo que importa es la felicidad Que venga en el corazón Alexito Lo entiendo Lo entiendo No hablo a título personal Por mi nada más Hablo por varios amigos Que son streamers Y les tumbaron la cuenta Por ejemplo Y no la pueden recuperar Siendo que han demostrado Que son ellos Los dueños de la cuenta Y no te puedes No tienes un lugar O tu puedas acudir Y decir Sabes que Ocupo apoyo Me robaron la cuenta Me sacaron de mi cuenta Y no puedo hacer directos Es frustrante Tener que Buscar con las herramientas Y estar tan limitado En las herramientas Es que fallo solo Ver la persona sin interés Y mientras haya dinero Por medio No, no, no Simplemente hay cosas Hay apoyo Hay todo Pero no hay el apoyo Suficiente Vaya Dino hombres Quien está haciendo bien Y quien está haciendo mal No tiene caso Pero Naya No tiene caso No tiene caso Tendría que ser Parejo para todos Hagas bien Que te vaya bien Hagas mal Que te vaya mal Pero que todos tengamos Las mismas herramientas Y que todos tengamos El mismo apoyo De la plataforma Eso es a lo que yo me refiero Poner atención Tanto a uno que tiene 80 mil seguidores A uno que tiene 5 mil seguidores Porque uno que tiene 5 mil puede llegar A los 80 mil seguidores Y ser mejor que el otro Pues tener las mismas herramientas Y que nos traten por igual Que nos apoyen En ese sentido A varios amigos de Zoomers Les han robado la cuenta Algunos hasta estando En propio directo Les han robado la cuenta Y no la han podido recuperar Porque no hay un departamento Que si están viendo Esa problemática Que te apoyen eso Luis Ove Pérez ¿Cómo estás Francisco? Gracias por la otra vez Como partidas Como estamos Saluditos Y si es frustrante Tener que ver A ver si De suerte recuperas eso Que te va bien Como te parece Es correcto Eso nada más Yo estoy muy bien ¿Cómo estás Francisco? Muy bien Muy bien Muy bien Y como les digo Es algo que a mí No me corresponde Pero pues Si no alza uno la voz ¿Quién? ¿Quién es el que va a alzar la voz Y va a decir Estamos mal en esto Nos falta en esto Ya valió madre No me salió ahí Saludos cabra Hoy peor de las chivas Espero que no ¡Tágate la maldita cucaracha! ¡Eso cabezón! ¡Qué hingado! Entonces es Es importante Yo creo eso Para todos por igual Pedro Qué gusto Hagas bien Que te vienes al mal Si no es mal Que se te pudo estar mal Es correcto Es correcto Si digo O sea No pido Ah yo quiero un trato Y diferente Yo soy diferente Yo soy esto No A todos igual No me trinche No 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 vale Pedro No vale Es como todas No todas las compañías Son perfectas Tiene cosas muy buenas Cosas que nos ayudan bastante Pero hay cosas que pudieran cambiar Poder ser mejor Claro presidente Claro presidente El fin de semana Voy a decir Con vale Los oficios Hablar con Marquitos Sí, sí No, no Digo Hay muchas cosas Que pudieran cambiar Que pudieran mejorar Mira Álvarez Leinda Cómo estamos Saludos Patrona ¿Cómo nos llegó la patrona? Familia Silencio todos Ahorita nos cuelga la patrona A ver cabra Qué pendejada Estás hablando el día de hoy No, pero hay muchas cosas Que pudiéramos cambiar Tengo un amigo Desde la infancia Que tiene dos años Transmitiendo El mismo tiempo que yo Y lo miran dos personas Nada más Aunque haga directos Todos los días Y yo que no sé hablar Me alcanzan a ver Hasta veinte De treinta personas Pues qué diferencia Hay conmigo Con él Aguanta Buenas tardes Buenas las tenga Y mejor las pase ¿Cómo andábamos patrón? Saludos 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 Juanito Encinas Buenas tardes Es algo muy bonito Poder hacer streams Es algo muy bonito Poder estar compartiendo Con ustedes Pero qué mejor Que sentirnos apoyados Sentirnos que Alguien nos respalda ¿No? A lo mejor Para mí no es algo Es un sueño Para lo mejor Para mí es Una distracción No es algo Realmente importante Pero hay para amigos Que su sueño Es el streamer Y le echan todos los kilos A la plataforma Y están aquí Todos los días Dos directos Tres directos De dos horas Echándole todas las ganas ¿Cómo estás? Saludos 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 De nombre Ya lo conoces Ya lo he compartido De toda buena estructura Es encantadora Gracias Gracias Pero Pero Digo El apoyo De esos chavos Donde está Este Realmente No busco Nada que digas Ah para mí Pero si una igualdad Para todos Que nos traten bien a todos Y que nos presten un poquito De atención a todos Yo sé que estos videos Van y los mira gente De Facebook Y nos Bajan el alcance Nos suben el alcance Pero eso no importa Realmente Realmente Sería bonito Sentirnos un poquito apoyados Necesito contexto Que te metan todos No espérate No no era eso Este Estoy hablando De que De repente La plataforma está bien A toda madre Para hacer directos Mayra Gómez Gracias por ser el éxito Pero si nos sentimos Desprotegidos Ante cambios Como esos Todos estamos batallando Con las alertas Todos estamos batallando Ahorita Con reacciones Todos estamos batallando Con un chorro de cosas Hay muchos compañeros Que los han hackeado Y no han podido Recuperar sus cuentas Y no hay un departamento Que te diga Hey Saludos Saludos Chubón Como andamos Saludos 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 Buenas tardes Con un departamento Que te diga A ver Aquí te vamos a apoyar A que recuperes Tu cuenta Que recuperes Tu pequeño bebé Que recuperes Tu proyecto Que recuperes Tu trabajo Vaya Lo que sea Como le quieran llamar Y si es frustrante Cabrita buenas tardes ¿Cómo estás? Saludos Saludos Si es frustrante Esa situación Que uno le echa Todas las Salón ¿Cómo estás? Casio Morales Gracias por esas Bellas reacciones ¿Cómo estamos? Cabrera Y Ruiz Ay Güey Uno le echa Todas las ganas Para estar aquí En la plataforma Para salir de adelante Aquí en la plataforma Y a veces Uno no se siente Apoyado No se siente Que uno le importa Cuando menos Un gramito ¿No? No dirás Los de 80 90 mil Seguidores Uno que tiene Mil Dos mil Quinientos Seguidores No se siente Apoyado Uno Siente que está Uno solo Navegando Y a ver Que sucede A ver En que momento Te cae la Balabra a ti Y te quitan La cuento Digo Échame la mano A lo mejor Que en un departamento Verifícame Créame Pídeme mi credencial Yo me Yo me verifico Como tal Que soy persona real Y de esa manera Poder Poder recuperar Mi cuenta Si en algún momento Pasa algo O sea Soy tan importante Soy una persona Igualmente importante Que una que lo ven 80 mil gentes 100 mil gentes A mi que me miran 100 50 200 Le estoy echando Las mismas ganas Y no se A lo mejor Yo puedo ser igual Más divertido O me mire más gente Que a ellos Que los estás apoyando Con tu Pink Floyd Ven acá Cabezotas Y la cagué Otra vez Yo sé que sí Estoy entiendo Que lo que es Ayuda Para recuperar Su cuenta En un momento Que te bajen Efectivamente Tengas un seguidor Millones Que la puedo hacer El mismo Pero sigue aquí Que ahorita no tenga Duda que Los mismos Swimmers Que los mismos Streamers Que Ah chingado Que los mismos Streamers Bueno Que los mismos Streamers Gua 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 Hola Mundo de Pufficoon Buenas tardes Gracias por esa bella reacción Gracias por esa doble reacción Y compartida Mundo de Pufficoon Eso Pero le cito Aquí el problema No son los mismos Streamers Aquí el problema Es que No hay un grupo Como tal En Facebook Que te ayude Si hay un grupo Ayuda y todo Pero está como que Muy descuidado Vaya Entonces Si ayudaría Bastante Que creara un grupo Donde pudiéramos entrar Y mandar un correo Mandar algo No sé Que te lo limiten Que hagas tú Directos Un mes O algo Que tenga ciertos Muros a la semana Para que te pudieran apoyar Tenderte apoyado Oye Tienes level up Te dan level up Te dan estrellas Te dan eso Te dan el otro Y no te sientes Apoyado Si tiene muchas iniciativas Muy buenas Tiene muchas cosas Déjalo que se estamos Haciendo De lo rico Eso Como estás Dijito corazón Eso Hola amigo Puffy Como no Vamos a ver Venga like Y la compartida Amigos Eso Diego no va a estar Hablándote Déjalo en paz Estás recabando El sur No hombre No no Diego Aunque lo dudes Apa Hay gente de Facebook Que se pasa Los directos Pero claro Con todo respeto Para las ramitas He visto algunas chicas Que transmiten Las ve mucha gente Y no juegan La lean Pero Pero el que enseñes O no enseñes No vende La lean Lo que vende Es el morbo El morbo Es lo que le interesa A la persona Yo te digo Sabes que Te voy a decir De un streamer Que está bien Algón Bien hermoso Y que Y que lo mira Mucha gente Va a estar Todo chingado Y quien es Que ahí vas a estar Y ahorita va a decir Diego Valdez De mi tita No vas a estar hablando Lo que te vende Es el morbo Que vas a hablar Les voy a contar Un chisme ahorita De esto Del otro De aquí Allá Eso no es problema Lo que yo estoy refiriéndome Es que te pongan Te ponen reglas Que cumplan con esas reglas Alguien dijo Morbo Ay wey Pues eso es Yo puedo generar Morbo Voy a superar mi tiempo No lo voy a superar Voy a cagarla No voy a cagarla Que voy a jugar hoy Hay muchas cosas Que puedes generar Morbo El Liguito Valdez Lo voy a banear El día de hoy No lo voy a banear Todo va a estar bien Entonces Eso Eso te puede generar El morbo Va a venir alguien Va a venir alguien Importante a verme Alguien me va a venir A apoyar contra los muebles Eso Morbo Si es lo mejor Eso padre Buenas tardes Pero si estar con la sobra De Ay Este Fularito de tal No está cumpliendo Con las normas Lo están apoyando Y a mi Y al que tiene Mil seguidores Porque no lo están apoyando Con alcance Porque no tiene Porque no lo quieren Hacer crecer Que es lo que está haciendo Que te hiciera la plataforma Sabes que padre Mira la estás cargando en esto Por eso tienes un ban Por eso tienes esto Ahí Eso es importante Cómo ayudar a crecer A los demás streamers Para que Hacer grande la plataforma Que se note Que tienen apoyo Esas personas Eso es lo importante Que onda padre Buenas tardes Como andamos Saluditos 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 King Buenas tardes Bienvenido Diego Valdez No olvides Pasó la última vez Ahí wey Como acabas de decirlo Que alguien Mi tito hermoso Lo hubiera pasado Eso Como anda el mil por ciento Guapo King Jan Saluditos Padre mío Buenas tardes Ando encabronado Pa Discúlpame Discúlpame Porque obviamente no toda la gente piensa igual que tú Les da la gana más el borbo Así es padre Así es Pero Pero igual Cuando tú miras Puede ser una mujer hermosa Un vato hermoso Después de un rato se te pasa Ayúdalo a ser la grande Ahí wey Ya sea mejor No más milando A la madre Entonces como les digo Realmente Realmente es Causa impotencia Causa impotencia Que amigos no puedan recuperar esa cuenta Y que no saber si En qué momento me va a tocar a mí Y en ese momento La voy a poder recuperar Voy a perder la cuenta Es complicado Es complicado Dos años Tres meses Trabajando en una cuenta Aquí haciendo directos con ustedes Buscando crecer Buscando innovar Para que venga un cabezón Y de buenas y primeras Te quite tu cuenta Como ya le ha pasado A varios amigos Que amigos que si han podido Recuperar la cuenta Amigos no le han podido Recuperar la cuenta ¡Banéalo! ¡Eso! Venga gracias mundo Gracias Luisito Gracias, gracias, gracias Gracias mil Eso es padre ¡Halloween! ¡Halloween! Ahorita lo baneamos al wey Para que se le quite el oje de onda Exacto Yo por eso No lo hago Ni lo volveré a hacer ¡Ay wey! Digo Estamos hablando de gente Grande No tiene nada de malo Que mirar a A Karen Ruiz No tiene nada de malo Mirar a Jerry Mua ¡Está bien! Mundo de Puff y Cung Gracias por su lejito Apaga los por su lejito ¡No hay bronca! No hay bronca Pero que todos tuviéramos La misma igualdad de condiciones Que todos siguiéramos las reglas Que todos Que todo mundo Tuviera El mismo castigo Por incumplir las reglas ¡Eso estaría bien! ¡Eso estaría padre! Me dicen ¡No digas groserías en el directo! Y hay muchos que dicen groserías Y no les pasa absolutamente nada A mí me dicen Etiqueta el juego En el directo que estás jugando Hay muchos que ni lo etiquetan Y no pasa nada O sea ¿Por qué? Mejor me voy capaz Que me toca No hombre Yasmín Nunca mente Nunca mente Ando bien Ando bien Artemio Todo bien Todo bien Uno nunca sabe Si le va a pasar Exactamente Exactamente Y eso es lo realmente triste Es lo realmente complicado Yo me siento halagado De que ustedes estén aquí conmigo Me siento halagado De que ustedes me brinden su confianza Lo más importante Que ustedes tienen Como dijo Peter Mays En una ocasión Lo más valioso Es su tiempo Y ustedes me regalan su tiempo Eso es lo realmente importante Que ustedes compartan aquí conmigo Que estemos echando guasa Que estemos echando el desmatle Dile a mi papá Pero Eso es lo importante Y lo bonito familia Eso es lo que yo valoro Pero Y la parte La parte de la plataforma La parte de la plataforma En donde yo estoy confiando En lo que yo estoy haciendo Mi chambita En lo que yo estoy haciendo Estoy dando mi tiempo Porque ella no valora mi tiempo Entonces Si es Si es realmente Realmente triste E causa impotencia Eso familia Que no tenemos Nosotros la zozobra De Cinco minutos más Me van a banear Me lo van a quitar Ay me cagué Ay me cagué Gracias Uy Yasmin Gracias Gracias Hablas bien bonito Me gusta como eres papá No hombre Digo A lo mejor no todos tenemos Las ganas de hablar de esto Y a lo mejor dirían ustedes A mi que chingas Me importa que pase con tu cuenta Pero si hay quien está hablando mal de ti Para romper No 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 Nadie Mayra Nadie No es que estén hablando mal de mi Mayra Bueno si hay una persona Que está hablando mal de mi Pero Bueno dos Bueno tres Pero no tiene nada que ver Pinche madre Que fue eso Ay no mam No me ha jugado eso Pinche la lorocan de un día Lo bueno que es de Diego De su pinche madre Si no si me cago Miramos todos los ganados Ay gracias Dalín Gracias 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 mil Mira Mayra Pero no te preocupes Dice el dicho Bien bonito cara Sonriendo con corazones Me gusta como eres Zapa Gracias Asusión que onda No padre Todo bien Todo bien Dicen Dicen por ahí Mira Voy a comentar nombres Y por qué Por qué Por qué salió todo esto Le robaron la cuenta A dos personas Amigos míos A Peter Massis Y al compadito Zavala Y el estar con la zozobra De que no tiene Facebook Cómo apoyarte Cabra un consejo Dime padre Dime 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 Bueno retomando lo que Dicen Mayra No no Digo Y es triste eso Y lo que yo decía Que hablan de las personas Todo el mundo No somos monito de oro Para caer bien a todos Todo el mundo De hablar de nosotros Todo el mundo va a decir esto Va a decir lo otro Sean cincuenta Sean mil Sean diez mil No pasa nada No pasa nada A veces hay malentendidos Y por eso la gente se siente O habla mal de uno Pero no pasa nada Síguele 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 Dale para adelante Y habrá mil personas Que te quieran Si hablaron de Cristo Todavía habla Exactamente padre Exactamente Exactamente Ya era perfecto ¿No padre? Así es Se le caigo Yo si le caigo ¡Hombre güey! Me hubieras quedado en que no Pero a veces Es el problema De la gente auténtica La gente buen corazón Que no a todo mundo le cae Que no a todo mundo le gusta Que le digan sus verdades Pues ya ves Ni modo Así es uno Así es uno Luan Fraga Buenas tardes Buenas tardes Por ejemplo Miren voy a poner Nunca Nunca hablo de estos temas Nunca hablo de esto Pero Pero creo que sí es importante El caso especial Del señor ese Que está ahí El señorón King Jan Ustedes lo miran Llegamos Echamos desmadre Viene hecha En varios directos Llega Tira su desmadre Y todo Pero ustedes no saben El señorón Que es detrás El señorón Que está dispuesto A pesar de que tiene Un chingo de trabajo Abrir su corazón Y decirte Estás mal aquí Estás mal allá Y darte un consejo Y a los amigos Difícilmente Difícilmente Los encuentras Dejen de lado Que apoye un chingo De streamers Que apoye un chingo A la comunidad Que siempre está ahí Dando en los directos Que está dando Su tiempo y todo Pero Pero el hecho El hecho de que El hecho de que Siempre está para darte Un consejo Para darte una buena palabra Eso se aprecia Porque no cualquiera No cualquiera Quita tiempo Ah Crapola Quita tiempo de su vida Quita tiempo de su familia Para darte un consejo a ti Para darte eso Que tú estás buscando En ese momento Que tú más lo necesitas Y eso es súper importante Y hay que agradecérselo Que es una buena persona Lo te quiero mucho Sí, me gusta que me digan La verdad Eso Gracias por los compartidos Gracias por el like Gracias, gracias, gracias Y eso es muy bonito No me diga viejito Es el viejón Usted es el chingón de todos Vamos con los cañones A relajarnos Armando Es otro ejemplo de eso Armando Puedo platicar Dos horas con él Y siempre está ahí Que onda pinche cabrio Vacilando y todo eso Y también es una gran persona A pesar de los chingos problemas Que tiene A pesar de los chingos de cosas Ahí está Ahí está apoyando Aquí, allá Acuya Y no nomás a mí Está apoyando Varios streamers ahí Echándoles la mano Y calladito el vato Sin decir nada Y se agradece Se agradece sinceramente Porque hay pocas personas así Pocas personas Dispuestas a apoyar Ayudar Cuando nadie Cuando todo el mundo Te da la espalda Cuando todo el mundo Está en contra tuyo Dice no sean pedo Así son las cosas Y realmente se agradece Se agradece familia Quítese güey Quítese güey Quítese güey Quítese güey Ay cabrón Ay cabrón La estás cagando La estás cagando Eso 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 es mi hermano Problemático Gracias hermanito Besito apa Ya sabes Ya sabes Por eso Saludos al chango Simón Le pongo un 8 Un 7-11 A los dos Lo que quieras Chuqueño Choco el viejo Gracias por todas las Tres grandes compartidas Y por hacerle exacto Con su chiquito Choco es otro de ellos Choco es otro Que a pesar de todos sus problemas Choco güey Quiero mentárselo a alguien Choco Qué pasa cabrita Cómo estamos Estamos trabajando Pero qué quieres güey Bien a toda madre Me gustan las personas netas Con ser hipocresías Y por eso también soy así Con otros Eso Te lo gasté del chiquito Y el Pedro El Pedro nadie es otro güey El Pedro nadie es otro Que dice Pinche cabra güey Los míos son el megaman Pero siempre está ahí Para apoyar el güey Siempre siempre Diego Valdés Así como lo ven de perplejo Y todo También es una gran persona Alejandro Muñoz El sónico también ahí Díganme verdad Yo sé que soy enfadoso No papá Para nada Para nada mi David Eres una gran persona güey Y gracias Tu pinche madre No se subió El baboso Se agachó Corre 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 No es ¿Por qué lo soltaste güey? A ver Tranquilo 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 Chuko nada Chuko nada Esa Chuketo Chuqueño Es una chimento Chuqueño ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Puede? ¿Cómo andamos? Subete güey Eso Eso Ya perdí un minuto Ya perdí un minuto dos petehaskis, pero era justo un necesario, era justo un necesario el chico Bertosi, el compañero JK ¿Cómo estás, compañero? Saludos, Alejandro Muñoz, buenas tardes gracias por todas las compartidas hay el día que se pierde con los Ubers, a la madre gracias por invitar, compañero, estamos de la consola original, compañero, estamos de la consola original compañero, pero bienvenido, gracias por esa bella reacción ¿Cómo estás, compañero? Así las cosas, familia, así que ese es el descontento que tengo, esa es la tristeza que tengo hoy, tenés grande, mi cabrón, la neta un abrazo, nada, hombre, mi David bueno, soy grande de la panza y de la frente, güey, nada más ¿Qué pasó, compañitos? Buenas tardes bienvenidos al Sim Sabrosón del Cabrapay saluditos, saluditos a todos ¿Cómo estamos? Buenas noches mi corazón hizo crack no, hombre, apá, ¿por qué, apá? usted es un grande, usted que no le haga crack el corazón, yo lo quiero mucho, lo estimo lo estimo de a madres, apá me duele a veces cuando usted me regaña pero pues a veces es necesario un abrazo, gordito bello, se te quiere un chingo, King porque tú fuiste de las primeras personas que dijo, dale cabra, hágale usted pégale, nosotros lo apoyamos cuando empezamos y eso nunca se olvida, gordo eso nunca se olvida que hayas tenido la confianza, que hayas tenido este, creer un poquito en este pinche viejo caramba se te quiere, Diego te quiero también a ti, güey sucio no tengo el bot ahorita, pa no tengo el bot prendido ando, ando pobre ahorita y no he prendido el bot ahí andamos, cabrón yo también te regaño, güey yo sé, madre, yo sé, yo sé y pues desde aquí me avisan y me hablan y me dicen ay, no seas pendejo, güey estás mal en eso estás mal en lo otro y pues es es justo, ¿no? de repente uno pierde la noción uno pierde el hilo hacia donde va y y no, si no se basa uno de los amigos y si no se apoyan los amigos cuando más se ocupa ¿en quién? ¿en quién? ¿en quién? ¿en quién? yo creo que eso es lo bonito de los streams porque todos tenemos problemas todos padecemos de algo y llegar con un pendejo que está hablando que se está divirtiendo y que nos pueda sacar una sonrisa eso es lo bonito y eso es lo que hace uno en Facebook Gaming José Luis, buenas tardes tratar de sacarnos una sonrisa pasar un ratito agradable estar diciendo pendejadas y eso como él ¡hizo trampa! yo también creí en ti viejito perdón si yo sé compadre es que me gustan los jugadores que llegó y me fue a mi hijo pinche cabra ¿cómo estás? andamos haciendo un proyecto mira, vente vamos a unirnos y ahí andamos perdimos un amigo el que te enseñó a jugar ¿ha chingado cuál? oye pa ahí estás al revés yo lo enseñé a jugar a él yo lo enseñé a jugar a él ojito ahí no te digas tan feo no, pues la verdad hey, el Carlos Pueyo hey, con mi Casablanca ¿cómo estás? constanza saludos hasta chile ¿cómo andamos? Omar Aurore buenas tardes Omar ¿cómo andamos? pero ahí anda pa ahí anda ya está agarrando el rollo yo sé el gabián lo ha pasado el que me desbloqueó estás bloqueado allá pa estás bloqueado allá pa no manches ah, ya la cagué ya la cagué ya sé nombre nombre eso bien 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 ¿y quieres hacerlo con él para que te desbloquea pa? eso eso háblos Antonio López Ian Carlos Pueyo buenas tardes que gustamos saluditos 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 y la cagué yo sé que sí otra vez la manqueamos eso bien 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 aquí voy a ganar ahorita tiempo yo sé que ahorita voy a ganar tiempo entonces ahorita déjenme con esto aquí para ganar tiempo en unos dos niveles eso eso métete 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 el gombo ya no hubiera pasado no creo mi David no creo güey yo también estoy bloqueado en serio no manches en serio no sabía ¿por qué? ¿por qué? saluditos Antonio López buenas tardes ¡corita más linda! saluditos hasta Venezuela ¿cómo estamos? Antonio López le desplazó el like ¿cómo estamos? no manches eso no me lo sabía Marti Garé dijo que se desplegó el video a la madre Marti Garé invertó en Mario World ella es la princesa Peach güey no digas perplejadas compañita buenas tardes ya que el Mario Party mi cabrita ¡corita más! el domingo jugar con con la jamona no seas mamón mira como me ha salido bueno no salió no salió no salió mal te bloqueo también y ahora no podemos ir a tirar piedra a mí no me ha bloqueado eh fíjate que estoy empezando no me ha bloqueado pa eh eso y el changuito ahí anda el pin changuito que también quiero mucho vámonos vámonos la remachetación con el somón gracias por sus bellas reacciones ¿cómo estamos? saluditos 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 familia en verdad que ahí se siente jugar diferente desde la consola eh sigo diciéndolo gracias changuito por permitirme jugar desde la pinche consola está algo bien algo bonito algo bello ¿cómo andas Constanza? buenas tardes podemos ir al río a tirar piedra ahí wey no pa pero no tiene caso no tiene caso para que ir donde no lo quieran a uno también lo invitarán a Mario Pachangas ¿a quién? al changuito vamos a ver vamos a ver el changuito yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí ni modo soy de club de los exiliados aquí aquí somos aquí agarramos a todos los exiliados fíjense Toñito Arroyo buenas tardes Toñito ¿cómo estás saluditos? ¿cuántos jugaba un juego parecido al Dota que se llamaba Run and Rock Online parecido al LOL para los que lo juegan a la forma que uno lo jugó y pertenecía a un club que se llamaba los exiliados entonces siento sé lo que siente ser parte de los exiliados ahí les encargo ahí les encargo por Kool-Aid ahí wey ¿a poco sí lo bloqueaste chango? ¿a poco sí lo bloqueaste chango? no seas cabrón wey eso 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 vamos 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 si se puede si se puede eso es lo que ha habido Juan Carlos todavía wey todavía todavía Francisco uno dos eso papu papu que dice el doble papu esa vueltita papu por ejemplo un papu hecho como 10 cuentas porque la han tomado como 7 para darán para darán para darán pao pao wow ¿o quieres decirse malo que me mira cómo está cómo haces papu papu cuéntame dime no papu cómo va a esa vueltita papu pobre México buenas tardes saludos 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 pues así las todas familias ya les conté mi descontento no sé qué vaya a pasar a lo mejor el señor F me dice ¿sabes qué cabra? estás diciendo puras perplejadas variado pero sí te sentía que tenía que expresarlo a lo mejor no soy yo quien para decirlo pero sí tenía que expresarlo eso eso ¿tienes cuentas? a la madre no sé no sé ¿qué le decimos que me mira? no yo no estoy bloqueado de los directos amigos Juan Carlos ah ok perfecto a mí nunca me han bloqueado en ningún lado porque me aporta bien cállate no seas cabrón otro que me dijo cállate los hijos ay yo pago gracias por esos dos mil gracias gracias ay a la madre ay esa galeta no me acordaba no manches no manches apagarles por tremendo apoyo quítese güey quítese 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 quieres una lista a la madre uy apagarles por esas dos mil gracias 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 dos mil ya se hizo el pechaje ya se hizo el pechaje para mi cumpleaños familia ya juegalo ahí no estoy güey estoy jugando estoy jugando estoy jugando malbrito uy uy huepa gracias a mi me bloqueo el cabra no hombre David no hombre mi David nunca mente nunca mente te bloquearía pa nunca mente ay como eres güey cabra difícilmente yo me enojo David yo creo que si hay 5 bloqueados en mi directo se me hacen muchos mejor me voy así David ahí güey ahí la regué feo la regué feo 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 te voy a mandar un pastel para que te sientes en el ay que Ricardo Halloween ya sabes pinche Diego ya sabes que a mi la que ríe eso me vale gorro yo así aguanto car si quieres que haga el reto el pastel güey mándame para comprarle dos cosas güey el mondongo se lo dejo a mi señora y yo yo el pastel güey ya sabes mi cabra yo soy re enfocado no David para nada padre gracias por tremendo apoyo gracias 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 mil Jaimito buenas tardes como el chango cuando vino y te pagó el directo andale gracias el nombre del chango ay güey no 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 está bien a ver tenemos tenemos el pinche chango cuando pagó el directo pinche chango se pasó de lanza eso epa sucio wepa eso 41 minutos 42 no mames por qué hiciste eso pinche chingadera ay bueno la madre ni me habla por eso hoy me veré una botella de whisky padre para mañana Don Ginkón Christian Vergara buenas tardes Jaimito Sur buenas tardes para mañana Don Ginkón no mames pinche yochi pinche yochi mi fundo el chango ay que Ricardo eso 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 vamos bien vamos bien en tiempo vamos bien la fortaleza del mundo 4 es Simmonkey eso te mando whatsapp te mando whatsapp y tú me dices la hora padre tú me dices la hora ya en la tardecita ahí ponemos en qué juegas en el family estoy jugando en la super family camp es correcto es correcto estamos jugando en la consola el changuito nos regaló la consola por mi cumpleaños estamos jugando en la consola voy a ver si hoy posiblemente consiga el super mario world versión americana para calarlo y quiero poner a la par esta run la voy a descargar de los videos al rato de mis videos y la voy a poner lado a lado side by side para 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 comparar versión americana y versión japonesa buenas tardes buenas tardes a lo nuestro verdadero ay wey eso no seas mamón cabra también que ibas puñetón 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos papu 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 el gran king yang como estamos papu iban gt buenas tardes iban como estamos saluditos 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 eso 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 king yang duren ya se va a poner la chaparra la chaparra se va a poner sentimental te digo te digo con la chaparra por cierto a todos ayer no hicimos directo pero a todas las damitas bellas del canal muchas felicidades ayer por su día espero le hayan pasado a lo mejor y que las agasajaran y a todos los batillos muchas felicidades no por lo que son sino por lo que valen cabezones felicidades gracias por preferir nuestra familia por estar aquí un rato con nosotros compartiendo algo bonito algo bello algo 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 hermoso bendiciones mi madre de la dana ay wey aquí ya los puedo leer eso se compone saludos a que las cotorras hasta que no le rompan el hocico va a estar contenta me quedé esperando ayer wey adan cuarto buenas tardes bendiciones cabriño a través sin cabra points no he pagado hasta el día hasta el día primero vuelvo a pagar los cabra points al fin chaparra si chaparra te digo te digo como andas eric san oh eric san saluditos eric san como andamos les decía que hoy quiero comprar allá hice trato voy a pasar por el al rato super mario world versión americana familia y quiero jugar desde la consola uno al lado del otro para ir viendo las diferencias y como vamos en un muy 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 lejano ahí wey ya llegamos ya llegamos eso vámonos vámonos totalmente 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 en vivo estoy batallando con las alertas familia disculpen si no los saludo como se merecen familia estoy haciendo mi mayor esfuerzo por leer el chat por leer las notificaciones por estar al 100 con ustedes como siempre familia no soy perfecto soy más bien perplejo pero ahí estamos familia hoy estamos dándole familia esos saluditos como estamos tremendamente agradecidos familia algo bonito voy a jugar carreras por mexicali cabra ahí wey en serio cuando wey cuando vienes adan cuando vienes a ver aquí puedo bajar aquí puedo bajar y cambiarlo un poco eso bien bien llamelito llamelito chicharrón ayuda al compañero la alerta quieres que te quise un chicharrón o prefieres pollo frito mi cabrita eso 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 bien 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 Bien, bien ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieras el pollo frito con payeta? ¡Mexicali no existe, wey! Es un invento del gobierno, que es Mexicali ¡Eso que también me dio bendiciones! ¿Cuándo vienes, Adán Cuarto? ¿Cuándo vienes a correr, que es Mexicali, wey? ¿Y qué, por qué no corres esto, wey? No, espérate, no ¿Qué vas a correr, wey? ¿Qué vas a correr, ma... este... Tú, Adán Te van a correr sin aceite, wey ¿Cómo está el pedo? A ver, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos, ponte filtro de barni ¡Ya lo traigo, wey! ¡Ya lo traigo, sin albur, wey! ¡Oh, discúlpame, Scafercho, wey! Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? El 10 de julio En la Cachanillas ¡Ay, wey! ¿Qué vas a correr, wey? ¿Qué vas a correr, cabrón? ¡Pinche calorón ahí! ¡Cállate, señor! ¡Oh, qué lachi! ¡Carreras de caballos! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Carreras de caballos! ¡Ay, wey! ¡El 10 de julio! A ver si hay chance de ir A ver si hay chance de ir Eric Sanz, saludos, Eric Sanz ¡Bienvenido! A ver si hay chance de ir, padre A ver si hay chance de ir ahí, tomarme Tomarme fotos con el Adán Eso, eso Y allá, pues, vemos al Diegue Y a la Chuica ¡No, pero la Chuica vive allá en el pinche cerro! ¡Eso, Abraham! ¡Saluditos, Abraham! ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¡Gracias por ser la cita y los compartidos! Ahora, buenas tardes Entonces, yo soy un invento Como dice el Diego ¡Nombre! En esta parte, familia Adelante en la cámara Para que las balitas No avancen De izquierda a derecha, familia Simplemente las tiran De derecha a izquierda Entonces, eso los ayuda bastante A que no les quiten el Yoshiberto, familia Ese es el más peligroso de todos La más bonita de todas Era mi sueño dorado Eso, eso, eso Eso, tía Paola ¡Tía Paola! ¡Uy, perdón! ¡Dispénsame! ¿Y qué? ¿A qué te retiraste del centro? Como una hora, ¿no? ¡Apúralo, güey! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Saludos a su esposa! El día de ayer Y a las mamás Igualmente, Francisco, DJ Star Felicidades para ti Para tu señora madre Para ti, por lo que eres Tu señora madre, pues Por dar a un gran hijo ¡Saluditos! ¡Acá hay que buscarán cuarto! Me preguntó si hay tercero o quinto ¡Pues si te descuidas! Si te descuidas, te quita lo quinto, Francisco ¡Jolipter, buenas tardes! ¡Jolipter, cómo estamos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo andamios! Cuéntame, cuéntame Bien lejos, dice ¡A la madre! ¡Adrián! ¡Adrián Licón! ¿Cómo estás, Adrián Licón? ¡Díaz! ¿Díaz, creo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí saludos! ¡A la bicha parreta! ¡Ay, güey! Tiene unos 40 minutos ¡Está lejos, está lejos! ¡Adrián Licón! ¡Buenas tardes, Adrián! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Y que queda como una hora del centro! ¡Pues si te vas a gatas como tú, Diego Valdés! ¡Pues sí! ¡Chaparrita, cuerpo de una senturita de gallina! ¡Ya no hagas más aerobics! ¡Tu figura me fascina! ¡Ya no cuides lo que comes! ¡Ni te me pongas a dieta! ¡¿Y qué le importa a la gente? ¡Si es que tu calzón te aprieta! ¡Eso! ¡Eso! Vendese pa'ca A la madre Si se lo tragó el pinche Yoshi Se pasó de la Ansel Yoshi, eh Se pasó de la Ansel Yoshi Se tragó un pinche atún Totalmente, totalmente en vivo Eso Esa canción como me gusta Hombre Hombre Hola amigo Juan Eso, ¿cómo estás? El Diego es de Rosarito Hombre Hombre Ha de ser de la De las De la Bolonia de Rosarito De serio, crea Por tanta pinche manteca y Bolonia Que es el wey Pero no, yo acá Es de allá de Mexicali ¿Ves cómo eres? Se lo tragó Si, apa Todito Todito se lo tragó el wey Dijo Por andar leyendo Por andar leyendo Les digo, les digo Les digo Vamos, vamos Vamos No, no, no Súbete Súbete A ver Ya Cero nervios cabra Cero nervios cabra Cero nervios Tú puedes Tú puedes cabezón Tú puedes Tú puedes Tú puedes Si se puede Si se puede Si se puede Usted como sabe El Diego Valdés Pues él me dijo Él me dijo Eso Bien 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 Bajamos Bajamos Eso Eso No te perplejes cabra No te perplejes Sigues Sigues Un minutito Todavía No es tanto Cabra No es tanto Cabra No es tanto No te pones nervioso Cabra Sonia Gabrón Guerrero Mejor conocido Como el Diamante Priete Ay wey Se me caga Que gustas Alonso Buenas tardes Que tal Que tal ahorita Los pambas Se me antoja Un pambazo Ay cabrón Este va aquí arriba Este va aquí arriba No vamos al centavito Alonso Y tú como Dímelo 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 Alonso Y para el Diego Valdez Medio corazón No más Para el Diego Valdez Medio corazón Nada más Para 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 Oye Yasmín ¿Dónde la dejaste? Diego Ni a Dios Dijo Yasmín No manches Mis oídos Ay Ya vas a empezar Betud Mayra La baneadora Para 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 Ya ves Hubo gente Que dijo Que estaba Bonito Mayra Me apoyaron Me apoyaron Hola Buenas tardes Como Estás DJ Ay cabrón Si se puede Si se puede Fue el sabadito Y ahí estamos Ya sabes No Pero Yo quiero Pambas Pero mi familia Quiere Quiere Taquitos Hijo de Supín Floyd Y la Cagué Tengo Tengo una oportunidad De agarrarlo Bien 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 Así que Es volado Es volado Alonso Si quieren Tacos O pambas Eso ve Hoy van a jugar Las porosísimas Chivas Del Guadalajara Rebaño Si están Viendo Esto O les Llega Esto Al rebaño Por favor Soy fiel Admirador De un Chingo De tiempo Ganen No sean Cabrón Ganen Al atlas 3-0 De perdida 3-1 Todas De los Tolero Pero ganen Al pinche Atlas Quiero decirle A mi primo Ahí está Tu pinche Atlas Mi primo Es del atlas Yo soy De las chivas Échenle ganas Mis chivas Hermosas Mis chimitas Bellas Échenle Todos los kilos Los papá Que hay que Subar la camiseta Realmente Echarle ganas Écharle Producto de gallina Morir con la Si perdemos No hay pelo Pero con la frente En alta Simón Simón Yo creo que sí Ustedes grita Ya estarán Todos si quieren Que encantaba Bonito José Cuellas Fernández Buenas tardes Como estamos Te van a dar Un taco de cabeza Ay que Ricardo Halloween No se puede Dos Sin taco Lo siento Yochi Lo siento Yochi Aquí la juega No firme a dormir Firme a tomar Creo que a las 7 Creo que a las 7 No te burles de mi No hombre José Cuellas Fernández Nunca mente Wey Nunca mente José Cuellas Fernández Me burlo De Lilo Lilo El cocodrilo Wey De él si me burlo De ti no De ti no Emmanuel Guerrero Que gusto Saludos Saludos Tomar donde Ay wey La patrona La patrona En serio que Esta semana Me he sentido Muy bendecido Familia Si han pasado Alanza con mi Me han regalado Hartas estrellas Gracias Gracias Como ha estado Amigo cabra Choco el viejón No tan bien Como tú Gordito bello Pero extrañándolos Eso Luce de la misma Como está Luisito Saluditos Emmanuel Guerrero Buenas tardes Emmanuel Como estamos Saluditos Bien Bien Métete Métete No el dedo Métete No el dedo Eso Eso Uno Dos Tres Que paso Tan chevere Como estaba Amigo Que ahora No te mueres Enemigos Libre 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 Bien No pasa nada No pasa nada Salvada Salvada Por la campana Ya sea Quitese wey Ya te hacía la chamba A la madre Un panecito Untaron Una hambúrguer Vamos Ahí wey Una salita Es mejor En lugar De la hambúrguer No sé Toma Hernández Dante Guerrero Manuel Guerrero Gracias por ser la existencia Como estamos Ay cabrón Vamos a cortar Las greñas Las bocas que me salen Andale Hace el corte El cabrón grande wey Se te va a ver bien Se te va Se te va a ver bien ¿Cuántas reacciones Llevamos familia? ¿Cuántas reacciones Llevamos? Uy vamos Poquitas 86 reacciones El chunco ya lo hubiera pasado Con las patas Con todo Y callos Mira Diego Valdez El chunco Para Mario 1 Está bien cabrón Para jugarlo Para Mario 1 Ahorita que se mire Con la tejana Pensé que eras Karim León Hombre Ves como eres wey Ves como eres Malayón A exigirme lo wey Para que venga ahorita Mi gemelo del alma Brincos Dier El pinche Karim León Quítese wey Eso 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 Ay hijo de tu pinche Eso Eso Cabrín León Ay no Acepto Vámonos Ay wey Todavía no salgo Oye Y el Isaac Diego Tú Diego Tú chunco Y el Isaac Wey Hace mucho Que no viene Y me visita El pinche Isaac Ya no me quiero Que Me gustó Cuando yo y que Mayra Gómez Hablaron en Discord Se ve que Se ve que se ve Muy bonito Juan Carlos Si monkeys Hablan muy bonito Hablan muy bonito Y son buenas chavas Se ve Se ve Se ve Camila la tejana No manches Alonso No wey Estamos bien así Estamos bien así Ahí está Ahí está El glitchy No mames No mames Ya vamos a empezar A sufrir cabra Otra vez Otra vez No manches También un rato baby Ay wey A donde va Si te pones unas roletas Por qué Cabezón Ya estamos ahí No manches Ahí se me fue El tiempo Ya familia Ahí se me fue El tiempo Lo ocupo Recuperarlo Super Mario World Super Mario World Adrien Eh Diego Valdez El otro día Que hice el tiempo La dos veces Me salió la primera Wey La dos veces Me salió la primera Ahorita no puedo Chingado Última oportunidad Si no me voy A la chingada Bájate Te sale el glitchy Te sale el glitchy Metemos pa' delante No la vayas a manquear Ya valió Valió madre El speed Como siempre Como siempre es speed La volví a cagar La volví a cagar Quíte ese pinche Yo ching Quíte ese pinche Yo ching Eso Ahorita lo voy a volver a intentar hay una forma que que si me sale no sé porque ahorita no me quiere salir pero va a parecer extraño pero cuando paso debajo del power up del de la de la capa que está ahí me sale más seguido gracias por esa bella reacción como estamos pues no sé no sé por qué rey no sé por qué pero ahorita les voy a mostrar lo que les digo todo en un solo movimiento vete ya si no vienes conmigo vete con tus amigos para que va que la voy a manquear eso gracias por decir gracias gracias mil hacía mucho que no escuchaba yigis bien bien aquí 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 digo repito no es mal tiempo vamos por una hora 35 más o menos pero ya basta freezer y estoy practicando realmente para el día de mi cumpleaños quiero hacer pib y ese día voy por el pib y no sé cómo lo voy a hacer pero mi cumpleaños tiene que ser pib y como chingados de que no para nada dará un día que llegue 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 a un pan para dar a dar a dar a que cuando me voy por aquí abajo no sé por qué razón me sale más seguido me fui muy para adelante me fui mucho para adelante porque está haciendo no te sale pib y no me ha salido digo tu fruta nueva yo güey está puñetas ahí está puñetas y el console original güey lo da suerte es pib y mario no la suelta es fifteen oUm Estamos jugando Totalmente Totalmente Yo soy tu padre Yo soy tu padre ¿Ya viste wey? ¿Ya viste wey? ¿Ya viste pinche Vitor? ¿Ya viste pinche Vitor? ¿Eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo que wey? Eso 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 Familia Les voy a contar una anécdota De algo que le pasó a Diego Valdez con una muchacha chihuahuense familia Diego Valdez ¿sigues por ahí wey? ¿Sigues por ahí? Dicen que estaba ahí con la cariñosa chihuahuense el dieguito Valdez Y le dice a las muchachas de Chihuahua ¡Ay! ¡Qué braxotes! ¡Ay! ¡Qué pexotes! Y siguió bajando y le dijo ¡Ay! ¡Qué panchota! Y siguió bajando nomás y le dijo ¡Qué pexote! ¡Qué pexote! Así nuevamente como tú dijiste Diego ¡Qué pexote! ¡Qué pexote! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí fui! ¡Ya sé que sí fuiste wey! ¡Ya sé que sí fuiste! ¡Ya te vi el truco mío! ¡Fue un caro! ¡Ya vea! ¡Para que vea esa pa! ¡Para que vea esa pa! ¡Fue gracias a sus GG! ¡Fue gracias a sus GG! ¡Chengado! ¡Qué pexote! ¡La decepción! ¡La traición hermano! ¡Ramdan! ¡La Tierra hay que salvar! Luego lo voy a poner a la ditción ¡El universo está lleno de frutos! y el Diego Valdés es uno también Diego Luis Rondón, ¿cómo estás? Gracias por ser Luisito, ¿cómo andamos? ¿En aquí? Sí, 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 sí ¡Eso! ¡Cállate Luisito! ¡Saluditos, saluditos! ¿Cómo estamos Luis? ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo cómo estamos! ¡El rey de los caizos Luisito! ¡Saluditos Luisito! ¡El mesmésimo Zacatrepas! ¡Eso! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Para darada! ¡Para darada! ¡Para darada! ¡Pau! ¡Qué onda! ¿Cómo estamos? ¡Qué heist palomáis! ¿No vamos a llegar a las 100 reacciones familia? ¡No vamos a llegar a las 100 reacciones familia! ¡Echenme la mano a play con sus reacciones familia! Sus pichas compartidas ahí ¡Don Cabra! ¡Ya me explicaron que mamón es una fruta! ¡No Daniel Bryan Pérez! ¡No es eso wey! ¡Estás equivocado! ¡Una persona sangrona! ¡Simple! ¡Una persona que nos vela por sus intereses! ¡Una persona que siempre se está jactando y burlando de los demás! ¡Daniel Bryan Pérez! ¿Cómo estás? ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos! ¡Una muchacha chula de Chihuahua! ¡Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca! ¡No, no! ¡La machaca no! ¡Después hizo la machaca! ¡Pero no le vendió la machaca! ¡La papaya a lo mejor sí! ¡Eso es por los compartidos, Danielito! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, mil! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Bien! ¡Caemos! ¡Corremos! ¡Volamos! ¡Corremos! ¡Volamos! ¡Corremos! ¡Volamos! ¡Corremos! ¡Volamos! ¡Corremos! ¡Volamos! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Volamos! ¡Quítese wey! ¡Quítese wey! 10, muy bien, buenas tardes Gustavo Cano, ¿cómo estás con esto? Gustavo Cano, esa lo ha hecho Está la Argentina, che, Alicia Díaz Con 6 letras su nombre Escribiré, muy dentro De mi corazón, Alicia Regálale a mi amor Una caricia Eso está bien, Alicia, buenas tardes Corro, vuelo, acelero para estar contigo Y empezar el juego de Mario Juego de Mario Mexicana Gracias por explicarlo, no tenía esa jerga mexicana Eso Alicia Díaz, gracias por decirme en el corazón A ti y Fabián Guzmán, buenas tardes ¿Cómo estamos? Eso, eso Eso En tu país, ¿cómo le dicen esa gente, Daniel? En tu país ¿Cómo le dicen esa gente, Daniel? Para 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 Eso 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 Es el más máximo Sacatrepas 3000 Para 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 Que Estoy haciendo Babotas Que Estás Haciendo Güeyes Volando Perplejo Oye Luis Estaba diciendo Doctor Valladares Que quieres aprender a jugar Mario World Que quiere ser un pro en Mario World ¡Losito! ¡Coméntame! ¡Mésemos sacatrepas tras mal! ¡El tabas y ya nos vamos en Twitch y Jenny nos pela! ¡Sí viene! ¡Hemos estado platicando, güey! ¡Hemos estado platicando! ¡Me da gusto! ¡Me da gusto que le haya entrado esos directos en Lick! ¿Cómo estás, Alicia? ¡Buenas tardes! ¡Saluditos, Alicia! ¡Muy dentro de mi corazón, Alicia! ¡Regálale a mi amor una caricia! ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Se me juntaron todos los pelitos del pinche Jirisco! ¡Quita ese güey! ¡Quita ese güey! ¡Quita ese güey! ¡Y la jague! ¡Que les que me han gustado mi llavecito hermosa! ¡Como esa vueltita, par sí! ¡Sí, eso quiero aprender! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ay, cuando encuentres un buen maestro me avisas, güey! ¡Cuando encuentres un buen maestro me avisas, Luisito! ¡Para aprender nosotros también, rey! ¡Como te enseñó mi tita! ¿Sabes a quién le aprendí esa jugada, Diego? ¡No me vas a creer a quién le aprendí esa jugada, güey! ¡Y no me da vergüenza decírtelo! ¡Quién crees que me enseñó esa jugada! ¡Di un nombre! ¡Una oportunidad tienes, güey! ¡Eh, Diego! ¡Una oportunidad tienes, Diego! ¡Quién crees que me enseñó esa jugada, güey! ¡Quién crees, Diego! ¡Quién crees! ¡Nada, nada creo! ¡Dime! ¡No! ¿Ese jugada me la enseñó o Mori, güey? ¡Al Crunchy Tyree lo conocía, güey! ¡Al Crunchy lo conocí! ¡Al Crunchy lo conocí por... Por el Batman Gamer! Este, me la enseñó Mori En un torneo El primer torneo que participamos con el tío Gerardo Él la hacía cuando estaba practicando ¡No, Kérritos! ¡O Mori! El buen Mori Axel Portilla Buenas tardes, gracias por esa bella reacción El buen Mori me enseñó esa jugada ¡O Mori! ¡O Mori fue el primero que se la vi hacerla! Y a él se la aprendí Es correcto El de la voz langui y sensual El buen Mori A él Él fue el que me enseñó esa jugada Allá en los inicios del cabra ¡Mi país! ¡Vamos! ¡Le dice a los... ¡Figuretis! ¡Ay, güey! ¡Roberto Carlos! ¿Cómo está Roberto Carlos? ¡Roberto Carlos Castro Zavala! ¿Cómo está Roberto Carlos Castro Zavala? ¡Uy! A pedidos de dos de mis amigos ¡Eso! Saluditos Roberto Carlos Y nombre también de mi buen Robert ¡Saluditos mi Robert! Saluditos, saluditos ¡Nombre, parito! ¿Cómo andábamos? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos familia! ¡Una hora con doce! ¡Una hora con doce la hora exacta! ¡Juancho! ¡Juancho López! ¡Cómo andamos Conchito! ¡Buenas tardes! ¡Oye Diego! ¡Ya llegó Juancho, güey! ¡Si lo ubicas! ¡El que te dejó cae yo ancho, güey! ¡Mario Jesucristo! ¿Cómo estás mi Mayri? ¡Saluditos! ¡Buenas, buenas tardes familia! ¡El domingo vamos a jugar! ¡El domingo vamos a jugar! ¡Mario Pachanga! ¡Familia! ¡Espero nos puedan acompañar! ¡Pam, pam, pará, pam! ¡Para, papá, pam! ¡Pam, pam, pará, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Roberto Carlos Castro! ¿Cómo estás Roberto Carlos? ¡Tú puedes que brilla! ¡Ahí vamos mi Mayri! ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡El juego, güey! ¡Dejá, güey! ¿Qué voy a hacer? ¡Ahí, güey! ¡Oh, por los tiempos! ¡Qué mal grande! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ya estamos estabilizando! ¡El, el, el! ¡Una hora treinta y cinco! ¡Yo tengo Mario 3 con la skin de Peach! ¡Ahí, güey! ¡Deben pinche cosco robo! ¡Preguntamos familia! ¡Neta ya me harté de estar preguntando tantas veces! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Vieron eso como que se trabó familia? ¿Alguien me hace un clip de eso por favor? ¿Alguien me hace un clip de eso por favor? ¡Lulano más directo! ¡Ah! ¡Pregunta Luisito Luisito! ¡Comenta con tu página Luis! ¡Si puedes! ¡Comenta con tu página para que te conozcan gordito bello! ¡Andan preguntando por ti! ¡Él es más caicero! ¡Es un excelente jugador caicero! ¡Pero está aprendiendo a jugar Mario Mario World original! ¡Vamos a tu canal amigo Francisco Muñoz! ¡Para seguirte y ver tus directos! ¡Pinche Francisco! ¡No hace! ¡No hace directos! ¡Pinche Frantality! ¡No hace directos en el cuarto! ¡Bajamos! ¡Vamos para el cuarto año! ¡Si se puede familia! ¡Si se puede aquí! ¡Bajamos en medio estos dos cabezones! ¡Brincamos! ¡Volamos! ¡Corremos! ¡Corro vuelo más elero! ¡Para estar con Diego! ¡Y empezar el juego de Mario! ¡Juego de Mario! ¡Todo para estar junto a ti! ¡Junto a ti! ¡Junto a ti! ¡Para dará! ¡Para dará! ¡Para dará! ¡Familia gracias a todos los que están compartiendo! ¡Los que están dejando su bella reacción familia! ¡Mil! ¡Mil! ¡Mil gracias! ¡Gracias Crash! ¡Para eso con Javier! ¡Po ese clip de 240 segundos! ¡A la madre! ¡Las por 4! ¡Veinticuatro! ¡Seis minutos! ¡Ay! ¡Wey! ¡Estás emulando! ¡Estoy en la consola original Sara! ¡Estoy en la consola original! ¡Por eso luego pasan cosas extrañas! ¡Eso! 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 ¡Quítese wey! ¡Bien! 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 ¡Pam! 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 ¡Quítese wey! ¡Ay la madre! ¡Hasta a mí me dolió así cuando... ¡Wii! ¡Codrón! ¡Cayó! ¡Como van cuarto cuando se suben los caballos! ¡Ay! ¡Ale wey! ¡Pues malas caronas! ¡A la Fernanda como es lo que estoy! ¡Gracias por sus bellas reacciones! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Japa! ¡Wua! ¡Gigi! ¡Ay ja! ¡Uy ja! ¡Y arriscamelo para atrás! ¡Y vuelveme a arriesgar! ¡Ay ay ay! ¡Yay! ¡Ay! ¡Para pa pa pa! ¡Pam! 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 ¡Eso! 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 ¡La manquio! ¡La manquio! ¡La manquio! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo va a ser el tema Mario Pachangas? ¡Caritos primeros! ¡Vamos a jugar con Game Jonah! ¡La jamoncita! ¡Jazmamón! ¡Jazmamón! ¡Eso! ¡Jazmam! ¡Jazmam! ¡Jaztam! 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 para que vean nada más ¡Jaztam! ¡Jaztam! para cada vuelo aquí corro aquí me acelero aquí lo paso aquí y vámonos ya a la chica luís play 85 esta familia no es cita no es cito comunica ahí está luís play 85 media para que guste seguirlo juega caisitos y está empezando a jugar mario world familia va a ser para ser el sucesor de nosotros familia algo bonito algo bello algo 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 hermoso ocupó ocupó si yo si familia ocupó ese yo si a fuerzas abuelita de batman eso 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 para nada para 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 espero no quedarlo otra vez espero no quedarlo otra vez muchos errores muchos errores bien 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 la sierra así era que fallar pero la chivas way neta way seas mamón déjala puro para paga para ir a ver el partido te hace mamón yo diciéndole que le echen ganas y estos cabezones fallando un penal es que no es justo no es justo no es justo tan guándole jalisco y están visitantes no hay pedo para la banda para 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 ahorita el mejor equipo líder de la fp de dónde voy ahora mi equipo va a venir a la fpc a la madre pasa por ahí wey si pasas y pasas los jueguitos los eliminas vas por acá hasta este lado brincas aquí para si brincas aquí llavecita ahí vamos ahí vamos ahí vamos si te puedes y se puede minuto 33 ahí wey tal alcanza tal alcanza pero veo el segundo tiempo veo el segundo tiempo como va el marcador tío como va el marcador wey eso quítese wey ah bueno bueno caritos diego valdez que no esté el primer cero wey no manches no manches no manches una hora diecinueve ahora familia pero oye traemos al yoshi traemos al yoshi familia aquí vamos a recuperar tiempo aquí vamos a recuperar tiempo aquí corremos así brincamos aquí brincamos aquí ya la cagué otra vez ya la que yo otra vez es diferente con te guayoshi con traigo la capa no pasa nada aquí la salvamos ya la cagamos eso qué la 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 Bien, bien, bien Vamos para una hora treinta y siete, Samelia Voy como los piggies cangrejos Voy para atrás, Samelia, valiendo Vamos para una hora treinta y siete Totalmente, totalmente en vivo Una hora treinta y siete, Samelia Totalmente, totalmente en vivo Y voy a perder con la tóxica besocona Ya lo vi por Sky Ya lo vi por Sky Para, 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 para 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 Eso No es justo, no es justo Vamos, 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 vamos Si se puede Si se quita ese güey Si se puede Eso Eso Cesarín ¿Cómo estás, Cesarroca Gallardo? ¿Cómo estás? Saludito, 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 Cesarín Buenas, buenas, buenas tardes Eso Laura, no es nada Laura se fue Laura se escapa De mi vida Les dije, familia, les dije Les dije Les dije Saludito, Julio Saludito, saludito, saludito Saludito, saludito Por estar cuidando Por estar cuidando Por estar cuidando el madrazo Por estar cuidando el madrazo Nada más Por estar cuidando ese madrazo Si se puede Si se puede Si se puede 104 acciones de familia Gracias, gracias, gracias Necesito regresar por un pinche hongo Necesito regresar por un hongo Es justo y ecuánime un hongo Y ya que estoy aquí, pues me llevo la capa de una, ¿no? Bien Bien, bien, Alcero Villa Gómez ¿Cómo estás, Alexander? Saluditos, buenas, buenas tardes ¿Cómo gustos, Alex? Eso 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 Si se puede Si se puede Si se puede Ahí la regamos La cagamos feamente, familia Pero ahí vamos Avanzando 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 Sin poder Eso 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 Bien 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 Vean cómo va corriendo más rápido que yo Regularmente lo alcanzo Y en este punto No lo alcancé al güey Ya pásalo Ya soy como el de las chivas, güey La estoy cagando Una tras otra Te digo Te digo Bueno, ya me estuve aquí Eso Ya me lo llevo Choco Choco ¡Epesota! No, güey No, 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 no Puede Guatemala, chico Puede Guatemala, güey Puede Guatemala Te comentaste ¿Qué tal? Su tarde, buen señor A ver, señor Conteste Le hablan al señor Familia Le hablan al señor No, Luisito Si me te refieres a mí Tratarme de tú, güey No me hables del señor El señor está en los cielos Y no queremos que se baje de ahí, güey Todavía Entonces Para mí me fue bien, padre A mí me fue bien Y a ti ¿Cómo te fue? No digas, mamá El beri, güey Ay, hijo de tu pinche abuela Ya, yo chico, güey Neta Ya, güey Ya Ya estuvo bueno De tanta pinche jalada, güey Te cuesta Así, güey Bonito, mira La rum preciosa Así No te aperplejes, güey Ve Precioso Guada Una de otra ¿Sabes cómo ha estado tu tarde? Muy bien, muy bien, rey Muy bien, gracias Gracias por preguntar Y a ti ¿Cómo te he ido? Vamos bien Que vamos mal en tiempo Vamos como por una hora 37 38 Más o menos Pero ahí vamos Ahí vamos con toda la actitud Y con todas las ganas, rey Por ejemplo De ahí están Gracias por tremendas Compartidas de Alexandre Envía Gómez Buenas tardes, Alexandre ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos, saluditos ¡Pinche bola! Ven acá yo, Chiberto Eso 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 Esa duda que tuve ahí Esa me costó Perder unos segunditos ahí No sé No sé Josue Aventura Buenas tardes, Josue ¿Cómo estás? Saluditos, gracias por esa bella reacción ¿Cómo andamos, rey? Bien, estoy viviendo nada más Eso Se travesía, pa Anda, anda el Yoshi Anda, mamilón el Yoshi Anda, mamilón el Yoshi Diego 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 Caballero ¿Cómo estás, Artemio? Saluditos, saluditos, saluditos El rey El rey Artemio ¿Cómo andamos, Artemio? Bien Gol de la valió, madre ¿Ves cómo eres, Diego, güey? ¿Ves cómo eres, güey? ¿Ves cómo eres, güey? ¿Ves cómo eres, Marvin Galindo? ¿Cómo estás? Llegó el lindo de Galindo Marvin Galindo Buenas tardes, ¿cómo andas? Josue Aventura Buenas tardes, Josue ¿Cómo andamos? Saluditos, quítese, güey Bien Bien, 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 bien ¡Hola, manzanita! Buenas tardes ¿Dónde? ¿Dónde, Belinda? Mamil Galindo Josue Aventura Gracias por ser la hiciste ¿Cómo estás, Beli? Saluditos, saluditos, saluditos ¿Cómo andamos? ¿Vas a venir a cantar El zapito, Beli? ¡Sapito! ¡Tru-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu No te la tragues, güey No seas como Diego Valdés No te la tragues, Jochi No te la tragues, Jochi Jochi, no seas así, Jochi Vamos Tú puedes, Jochi Bien, Jochi, Berto Bien, 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 bien A ver, me hace un clipsito de este, por favor ¿Alguien puede hacerme un clipsito? Bueno, no venga lento ¿Cómo andamos? Un clipsito, por el amor de Deus, por favor No sean malitos conmigo Salió bonita Eso ¡Clip! Gracias, Diego Gracias Gracias, Diego Gracias, gracias, gracias ¡Hola, buenas, buenas! ¿Cómo andamos, cabra? ¿Cómo andamos, champion? Eso Bien 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Lady Arias ¿Cómo estás, Lady? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! Beli, gracias por esa bella reacción ¿Cómo estamos, Clip240? Gracias Bueno, salieron los dos Salieron los dos Buenas noches, amigo Beli, qué gusto de verte ¿Qué es lo que cuenta el pellito? La última vez que lo vi Andama bien greñudita ¿Conocerás al cabriña? Es un manquiño del world Y en Mario 3 perplejea Eso Eh, buenas tardes, Juan Francisco Saluditos, Lady Arias Por su aventura Gracias por esas bellas reacciones ¿Cómo estamos? Buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Buenas Está perdiendo el pinche chiva Chingado Está perdiendo mis chivas Rayadas del Juajualajara Chingado Vuelale, güey A ver, güey, corre Corro, vuelo Me acelero Para estar contigo Y empezar el Ay, güey No es que se va a pasar A verte Ay, güey Ay, güey Amado Amado MIGUEL 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 Beli, gracias por ser el likecito Ramón Guerrero, gracias por esa bella reacción Como estamos Saluditos, saluditos Saluditos Estamos en calidad 1080p de perplejo Familia, buenas tardes Espero que se me pueda ver bien Familia Los pechos de regalo que tengo Familia Gracias, gracias, gracias Gracias, Mel Cabrón, no están funcionando los GG No aparece la banderita Cuando escribo GG No, güey No están trabajando los GG En estos momentos Ray, no sé por qué razón Tal vez otra vez Ay, güey ¿Dónde andaban? A ver, puercotes ¿Dónde se vieron juntas? A ver, dime No, no están funcionando Está haciendo cambios Mi madre Mi padre De Facebook Y están mejorando todo Para ofrecerles una Una mejor Mejor experiencia De gaming Familia Es lo que No mames ¿Por qué me estás pegando ahí? No debería pegarme Les cuento que ahí No debería pegarme No me debería haber pegado Ahí, güey Ah, pues tengo el yoche azul Qué babotas Qué babotas Qué babotas ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Andamos al 100 Andamos al 100 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Gracias, no, hombre, DJ Al contrario ¡DJ! ¡Échala, DJ! ¡Échala que corre, DJ! Vale el mango relajado Y el mango Relajado, relajado, relajado No he visto el pello Madre baila en el mango, ¿eh? No he visto el pego bailar el mango Te lo debo, te lo debo Voy a donar las estrellas para que baile el mango Voy a donar las estrellas para que baile Y el mango, relajado, relajado Relajado Uy, uy, casi me moría Casi me moría Casi me moría Casi me pasaba Lo que al perico Que por andar de al lado le metieron el pico En la arena Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Es la parte de arriba El pellito para los que no han visto como baile el cerrucho El wey Eso Quítese wey Quítese wey Quítese wey Dale Sube, sube Sube, peraño Sube, peraño Sube, peraño Sube, peraño Sube Uno, dos, corro Cae Uno, dos, corro Cae Cae Uno, dos, corro Quítese wey Quítese wey Quítese wey Eso Totalmente Ay, qué rico Ya viene ¿Quién wey? Ya va a terminar el Hotel México Si, ya para mi suena Tenía pozole wey Ay, wey Qué ricardo No me gusta el pozole wey No me gusta Puerco no come puerco wey Acuérdate Acuérdate Armando Puerco no come puerco Pero gracias a los que hoy donaron Estrellas familia Gracias, gracias, gracias Mil Estoy tremendamente agradecido Familia Con todos ustedes Totalmente Totalmente en vivo Estamos jugando En vivo y a todo color En directo Para la mejor plataforma del mundo mundial Facebook Facebook Gaming Familia Que ni me quiere el pinche Facebook Pero Aquí estamos Aquí sigue un hombre El que dice papá Cabra grande Del otro día Baila en su boya Directo Sí, pero baila como Como troll en primavera Tadeo Sebastián Gordito ¿Cómo estamos? Tadeo No le guste Con su boya menos Ahí, wey Uno Dos Tres Ahí Oh, hijo de tu pinche madre Hola, puñetas Bien Bien Pegadito aquí Avientalo, avientalo, avientalo Bien Bien Bien, bien Bien Vamos cabezón Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Hace por acá Quítese, wey Patiense en las nalguitas Ole, 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 ole Yo sé que sí Ay, 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 ay Que buen way Princesita un taz Princesita un taz Ey, me atreve a sus, vete Ay, que brachate Que brachate A ver Que color son Que color son Ay, son blancos Eso Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Como chingados Que no Y lo pasamos Totalmente 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 En bebaro Buen directo Excelente noche Igualmente para ti Igualmente para ti Pásala bonita Pásala bien En compañeros Sabes, queridos Familia Ayer no hicimos directo Pero a todas las mamacitas Ayer en su día Espero la hayan pasado a lo mejor Todo el año Es día de las madres Así que espero lo pasen a lo mejor Y las consientan Como realmente se merece Para todos los matos Como Diego Valdez y Armando Gómez Jr No por lo que son Sino por lo que valen Todos los días Valen lo mismo Familia Un abrazote Pásala bonito Pásala Pásala bien En compañeros Sabes, queridos Familia Recuerden sonreír siempre Que la sonrisa Es el alimento del alma Y no saben a quién Pueden hacer feliz Con su bella Con su bella sonrisa Familia Vámonos 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 Rápidamente Quien está jugando ahorita Está jugando Vámonos con el sacabrón Familia A ver No, espérame Vámonos con el buen Tío Peter Familia Lo voy a dejar con el tío Peter Espero Espero Me puedan acompañar Con el buen tío Peter Vámonos con el familia Pásala bonito Pásala bien No sé Creo que va a jugar LOL Vámonos con el tío Peter Familia Pásala bonito Tengan linda noche Nos vemos mañana Posiblemente Mañana Mañana vamos a jugar Donkey Kong Con el buen King Yang Familia Mañana se arma Vámonos familia Pásala bonito Pásala bien Gracias 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 Nos vemos Betty Gracias por esos like Fuga Hasta el próximo directo Nos vemos Hasta mañana Familia Adiós Cuídense Saludos Al tío Peter